No me importa lo que venga, yo estaré contigo ¿Usted le mencionó a Olivia sobre aquella grabación? No, por eso le estoy ofreciendo mis servicios No se quede con los brazos cruzados, Miss Cruz, porque esa mujer va a buscar cualquier prueba que la incrimine ¿Qué más le dijo Olivia? No la dejé hablar Miss Cruz, usted necesita un abogado profesional De absoluta confianza Y ese soy yo Yo en su caso revisaría qué cosas tiene su poder que la puedan incriminar ¿Por qué lo dice? Ya le dije, cualquier cosa que encuentren en su casa puede ser usado en su contra Háblame cuando haya tomado una decisión y nos ponemos de acuerdo con mis honorarios Ahora no puedo hablar, pero luego lo llamo Adiós Hola Miranda ¿Con quién hablabas? Porque te vi un poco nerviosa ¿Estás bien? Estoy bien, todo bien Estás pálida ¿Estás segura que no era la mujer policía esa que te está acusando? ¿Fue ella la que te llamó? Te he visto dando clases y eres fenomenal La verdad que no entiendo cómo... Cómo tu esposa puede concentrarse para trabajar al lado de un hombre tan majo ¿Te refieres a mí? ¿Y de quién más podría estar hablando? Gilberto, eres un hombre varonil Súper sexy, masculino Eres un macho Vamos, todo un toro, tío Eso era antes Desde que Ana me dejó he estado medio desafinado Es que... A eso... Hablemos los ex A Ana Fetalina Mientras que Ana huele a Chanel Sí Ese es su perfume ¿Cómo sabes tú? Ah, pues porque... Santiago ha venido con ese olor impregnado en su camisa Y como no durmió en casa toda la noche, pues... ¿Te pasó la nota o entendiste la clave? ¿Qué pasó, Ana? ¿Y esa cara? No, perdón Perdón porque vengas así a tu casa sin... Sin avisar y... Y así, llorando, pero... Pero tú eres la única persona con la cual me siento segura ¿Estás solo? Sí, sí, sí ¿Qué pasó? ¿Fue por tu mamá? ¿Fue porque... ¿Porque te botó de la casa porque nos encontró? No No fue eso Se trata de mi papá ¿Qué pasó? Diego Lo arrestaron porque es ilegal Él optó por la deportación voluntaria Y... Y se lo llevaron a México, Diego Y... Y yo... Yo no sé cuándo... Cuando lo voy a volver a ver Si es que algún día lo vuelvo a ver ¿Y tu papá no tiene documentos? No Ni él ni mi mamá No, pero por suerte... Por suerte ya vas a cumplir los 18, mi amor Y mira, ya cuando cumples los 18 ya puedes pedirlos Los ciudadanos americanos pueden pedir... Diego... Yo también soy ilegal Buenas ¿Qué pasa, Diego? ¿Por qué esta muchacha está llorando? A ver, ¿me estás contando que tu mamá contrató a Joaco para su fiesta de cumpleaños? ¿Eh? A ese gorila que casi nos envenena a todos en Halloween, Eli No, bueno, sí, pero es que... Entiéndeme... No, 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 no Yo no voy a ninguna fiesta y tú tampoco ¿Ok? Oye, pero Gonzalo es el cumpleaños de mí Tú eliges O tu mamá O yo No hay de otra ¿Me reina? Gracias por firmar la orden de allanamiento No te voy a defraudar Julián, busca dos hombres, por favor Espérate, Olivia Todavía esto me parece una locura Yo te voy a acompañar al allanamiento de la casa de Miranda No, no es necesario Si yo quiero ver con mis propios ojos lo que tú vas a hacer No voy a decir que por tu apasionamiento seas capaz de sembrarle alguna prueba Entonces Olivia está encima de mí Me acaba de hablar un abogado para decirme que están a punto de allanar mi casa ¿Hay alguna prueba en tu casa que te comprometa? Miranda, esto es importante ¿Hay algo o no? Lo que sea Pues... Pues sí, tengo una chamarra Pero no es lo que tú crees Bueno, lo primero es esto Hay que actuar con urgencia Hay que llegar a tu casa antes que a la policía ¿Le vas a dejar ayudarte? ¿Sí o no? Vamos No es lo que tú crees 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 No es lo que tú crees